Nada es más valioso, tan esencial para la vida, para hacer crecer las cosas, para hacer que sucedan. Debemos apreciarla, conservarla, protegerla. Esta es nuestra meta en Thal Group International. Hace más de 60 años, Thal asumió el desafío de transformar una tierra árida en los fértiles campos del Israel moderno, suministrando el agua necesaria para una población en rápido crecimiento. Thal comenzó con la planificación del sistema de abastecimiento de agua de Israel. Durante medio siglo, convertimos nuestra experiencia en ingeniería, en planificación de sofisticadas infraestructuras, desarrollo, operación y administración de sistemas para agricultura, abastecimiento de agua, ingeniería ambiental y gestión de residuos sólidos. Con su presencia mundial, Thal ofrece soluciones avanzadas, ecológicas y rentables, proporcionando agua a millones de personas en todo el mundo. Con cientos de exitosos proyectos en más de 50 países, las soluciones integrales de Thal satisfacen la más amplia gama de necesidades. Thal es un líder en desarrollo y gestión de recursos hídricos, ofreciendo soluciones completas para una amplia gama de desafíos. En Europa Oriental, adapta las tecnologías occidentales más avanzadas para satisfacer especificaciones técnicas únicas. En Rumania, Thal está mejorando plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales que responden a los requerimientos municipales locales, aportando soluciones que incluyen túneles para tuberías subterráneas para evitar daños a estructuras históricas. En San Petersburgo, Rusia, Thal diseñó y participó en la construcción de la primera planta moderna de tratamiento de aguas de la ciudad. Otros tres proyectos similares están siendo implementados en la zona. En Polonia, EcoWork, una filial de Thal, construye y moderniza plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua, aportando su experiencia en instalaciones electromecánicas y de distribución de agua y gas. En Turquía, Thal diseñó y construyó un sistema de abastecimiento de agua de riego para la llanura de Yailak. En Santo Domingo, la capital de la República Dominicana proporcionó una solución integral para el suministro constante de agua potable. Otra especialidad de Thal es el tratamiento y reuso de aguas residuales. Diseñadas para satisfacer las condiciones locales, instalaciones como esta en el Valle de Jezreel, en Israel, proporcionan una fuente de agua adicional que protege el medio ambiente. Un desarrollo responsable debe estar basado en consideraciones ambientales. En China, con la rápida urbanización y desarrollo industrial, Thal aprovecha su experiencia en reciclaje de aguas industriales y domésticas a través de su subsidiaria Quig. En la nueva zona industrial de Sichuan Dajú, ubicada en el campo de gas natural más grande de China, los sistemas de tratamiento de aguas de Thal protegen el medio ambiente. En Tianjin, donde efluentes domésticos e industriales amenazaban con contaminar las fuentes de agua, instalaciones de tratamiento modernizadas por Thal proporcionan agua para fines agrícolas e industriales. La ciudad de Dindjú enfrentaba un reto similar. Una planta de tratamiento de aguas residuales de Thal convierte efluentes nocivos suministrándolos a una planta de energía. Thal tiene amplia experiencia en la desalinización de agua de mar y aguas alobre para riego y abastecimiento urbano. En Israel, con una escasez crónica de agua, Thal ejecutó una de las más grandes plantas para desalinización basada en ósmosis inversa, diseñada para funcionar a máxima capacidad cuando las tarifas de electricidad son más bajas. El aprovechamiento de recursos naturales es la clave para alimentar a una población en crecimiento. Thal trabaja mano a mano con la gente en el terreno para asegurar el más alto rendimiento del cultivo y más económico uso del agua. En Angola, Thal está realizando proyectos nacionales de infraestructura valorados en más de 170 millones de dólares, incluyendo un sistema de abastecimiento de agua a la capital Luanda. Y el Proyecto de Agricultura Integral y Desarrollo Regional de Quimiña, creando nuevas comunidades basadas en agronegocios orientados al mercado. En Botsuana, el Proyecto para Desarrollo Integral en San Bessi, de 800 millones de dólares, fomenta el desarrollo de la agricultura ecológica. Un sistema de conducción de agua y viviendas para 20.000 personas, estimulará el desarrollo de agroindustrias para la creciente población. Más de 60 años de experiencia, conocimientos profesionales sin precedentes y la sinergia creativa del personal multinacional sentó las bases para el crecimiento constante, desarrollándose en nuevas direcciones para hacer frente a nuevos desafíos. Esto incluye sistemas ecológicos de gestión de residuos sólidos, así como avances importantes en la producción de energía, conducción y almacenamiento de gas y petróleo, desde estudios de factibilidad a través de planificación, financiamiento, construcción y operación, TAL está capacitada para hacer frente a todos los aspectos de cada desafío. Conservar nuestros recursos es la clave para nuestro futuro. Mejorar la calidad de vida en nuestro mundo, esta es la razón de ser de TAL.